Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a mostrar el speedpaint de un reto que estuvieron haciendo muchos youtubers dibujantes. El reto se llama autorretrato zombie y consiste básicamente en dibujarte siendo un zombie. Creo que este reto se puso de moda como hace un mes o así, pero bueno, a mí me da igual. Si me apetece hacer algo, yo lo hago, no me importa si está de moda o no. Además, me gusta mucho lo que es la temática de horror y los monstruos y ese tipo de cosas. Dibujarme en versión zombie no ha sido muy complicado, ya que de por sí parezco una muerta. Tengo la piel muy pálida y siempre tengo ojeras. Las ojeras no es porque duerma mal, siempre tengo esas ojeras, duerma como duerma. Si ya tengo cara de cansada, imaginad cuando tengo que madrugar. Este autorretrato no es un autorretrato zombie, es un autorretrato de mí cuando madrugo. Bueno, supongo que a muchos les pasa, que parecen zombies cuando tienen que madrugar. Estuve mirando algunos vídeos del autorretrato zombie antes de hacer el mío y vi que había gente que se dibujaba como un zombie clásico y otros se dibujaban como un zombie más kawaii. Puede haber muchos tipos de zombies. En mi caso, yo me dibujé como un zombie típico de un apocalipsis. Cuando te muerden y simplemente te conviertes en un ser andante, sin conciencia ni nada, que solo busca comer la primera cosa viva que vea u oiga moverse. Había gente que se hizo un zombie consciente, con una mini historia y con ciertas características. En mi caso, simplemente me mordieron. Duré muy poco para sobrevivir al apocalipsis, porque soy demasiado patosa, vaga y lenta. Seguramente que ni me di cuenta de que había un apocalipsis antes de morir. Ya sabéis que yo me dibujo con una máscara en la boca, que es una máscara que tengo realmente y a veces me hago fotos con ella. Y para el autorretrato zombie, se me ocurrió dibujarme con esta máscara colgando de una oreja y que la parte descubierta de la boca estuviese destrozada como con la piel arrancada. En la parte del hombro me dibujé lo que sería un mordisco, la piel súper pálida que ya os digo que no es muy diferente de mi piel real. Los ojos los hice blancos y sin vida y traté de dibujar una pose como de estar tambaleándose. Hice un fondo con un ambiente apocalíptico, o al menos lo intenté. Que se viese feo y nublado y unas siluetas en el fondo como si hubiese cosas destruidas. Si estoy tratando de hacer un ambiente apocalíptico, pues no voy a hacer un cielo azul despejado y con pajaritos y mariposas volando por el fondo. Aunque tampoco sería mala idea porque a mí me encanta mezclar el horror con cosas bonitas. Aunque en este caso mi intención era que todo tuviese estética y ambiente de horror. Traté de hacer el típico zombie de película de terror sobre apocalipsis zombies. Tuve una época hace años que me dio por ver muchas películas de zombies. La última película que vi sobre zombies recientemente y que me gustó se llama Tren a Busan. Y bueno, este es mi autorretrato zombie, que también puede ser un autorretrato de mí madrugando. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado mucho haciendo este dibujo porque me encanta dibujar cosas de horror. Si queréis podéis sugerirme en los comentarios algún otro reto de dibujo. Y si me parece interesante y me gusta, pues lo hago. Gracias por ver este vídeo y espero que paséis un buen día. ¡Hasta pronto!